El Día Mundial del Comercio Justo se conmemora esta semana. Cáritas y la Fundación El Sembrador han aprovechado para reivindicar una recuperación económica más sostenible. Nos hemos unido, junto con la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, a una declaración en la que se trata de reivindicar un modelo económico y social más justo, que piense más en las personas, a través precisamente de este movimiento internacional comercial alternativo al convencional. Este año no se han organizado ni talleres ni conferencias en Romero Comercio Justo. El día se celebra con una semana de descuentos y de tapas especiales en la cafetería. También estamos elaborando a diario tapas justas, tapas que estamos haciendo con productos de Comercio Justo. Esas elaboraciones incluyen productos que tenemos aquí a la venta en nuestra tienda. Y además alguna promo, algún descuento para todos los clientes. Ana recordaba que hace más de dos décadas que Romero Comercio Justo lleva en Albacete apostando por esta economía solidaria. De todo esto empezó como el comité Oscar Romero, contenderetes a través de voluntarios, luego un espacio físico, si recordamos, en la calle Pedro Coca, pero era una tienda muy pequeñita, ni siquiera era cafetería. Bueno, se consiguió mantener durante un tiempo con ayudas, ya digo, sobre todo con voluntarios, hasta que en el año 2010, Justicia y Paz, Caritas Diocesana Díaz-Locete y con ayudas económicas, por supuesto, se decidió trasladar ese espacio aquí. Esta tienda cafetería también contribuye en la inclusión social de las personas a través de un empleo digno. Aquí hay trabajadores normalizados, lo entrecomillamos siempre, y también trabajadores que tienen más dificultades para encontrar empleo. Y bueno, se les hace a través de Caritas y Fundación un itinerario de inserción sociolaboral para que vayan adquiriendo habilidades, se desenvuelvan mejor. El Día del Comercio Justo se celebra este sábado 8 de mayo, y si quieren colaborar, Romero Comercio Justo se encuentra en la calle Hermanos Jiménez de Albacete.